Tonto, la verdad, o sea, cuando más se generan ingresos con temas de directos y tal Son en noviembre y diciembre, pues nada, no hago ni un solo directo en noviembre, ni un solo en diciembre Y me pongo a hacerlo en enero, que literalmente es cuando menos paga Uff, que barba, tío, soy tremendo, eh Si me moviese por dinero, la verdad es que no haría todas las tonterías que hago, tío De dos meses sin hacer directos en los mejores meses, y luego cuando no se cobra una mierda, ahí hago directo Así soy, en fin, la vida de los streamers capuchinos Eh, vete a la mierda Ay, se la ha ido, qué pena Mmm, qué pena, he intentado, pero nada Vale, muerto Vale, nos comunicamos tú y yo, ¿verdad, Raider? Yo no estoy, estoy por la torre grande Vale, perfecto Ahí no hay una torre pequeña, ¿vale? Eso no hay, eso no hay Vale, es un mal sitio para piquear Vale, esto es por torre grande con un bug Eh, bien, me ha gustado que te hayas cambiado el nombre, la verdad Muerto de torre grande, digo torre pequeña Tenemos para abrir Vale, dime que sabes hacerlo, Mario ¿Te ha electrificado esto? Vale Cubro yo, cubro yo pasillo si quieres, Mario Cubro yo pasillo Lo escucho a la izquierda, pero voy a seguir aguantando aquí, ¿vale? Oh, ahí tengo todo... Bien, ahí va Bien, 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 buen ataque, buen ataque, me ha gustado Vale, partito, estamos jugando con suscriptores, ¿vale? Eh, me han dicho, dice Caramelo, si entro necesito hablar y tal Y yo digo, no hay problema, ¿vale? O sea, hay gente que... Que también hay que entender muchas veces eso Soy bastante crítico a veces con el Ah, es que no hablan, no sé qué Es que estos iris no hablan Porque hay gente que literalmente está aquí para entretenerse un rato Para divertirse y le da exactamente igual lo que pasa Entonces como que bueno, si no quiere hablar Pues que no hables, no hay problema Eso a mí me pasa en partida rápida En partida rápida no hablo con nadie Claro, sí, sí, es como bueno Pero es que eso, muchas veces es que vi hace poco un clip De una muchacha que era streamer Y estaba jugando al Fortnite en dúo El dúo era una persona aleatoria Y la muchacha estaba por el esto en plan Hola, ¿qué tal? No le contestaba el otro muchacho Hola Ah, y otra vez, y empieza a quejarse de Otra vez que me toca un dúo Que va a morir en el primero No va a hablar, no sé, no sé cuánto Y de repente salta el otro diciendo Dice Me quieren dejar jugar Y dice Que no quiero hablar Estoy aquí jugando tranquilo Dice Vengo de no sé dónde Y he estado tranquilamente Y digo Déjeme jugar Que es lo único que me apetece Estar tranquilo No tengo por qué jugar Dice Que sepas que estoy en el stream Y dice Que me da exactamente igual Quién seas Y yo digo ¿Qué estás haciendo? Y digo Es que es cierto O sea, el chaval está ahí tranquilamente jugando Y ambos tienen su verdad ¿No? Como su O su parte de razón Va aquí igual Yo conto muchas veces Y digo Hostia, es que asco de gente Que no habla Uy, no sé qué ha dicho No, es otro juego Ay, es que está hablando Y no me he enterado ¿Qué me pasa eso? Que al momento te digo Hostia, que asco de gente Que no habla No sé qué Para esto Tendré que ser obligatorio hablar Y es como Tío, que al final es un juego ¿Sabes? La gente está aquí para divertirse Y para tenerse y ya está Y chill, la verdad Chill ¿Qué tengo? Por eso el ángulo, ¿verdad? Sí, se me ha ido un poquito Vale, están arriba Tiki, 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 tiki Venga, vamos a hacer aquí Artes típicas Qué malo soy, la verdad Ah, está abrido Vale Tengo que quitarle No me gustan actualmente Las empañaduras en ángulo Tío Opa Wow Torre grande se te ha abierto Puedes entrar por ahí Vale Estoy esperando a ver si alguien Me piquea por aquí Tienen Capcom, ¿vale? Agito Ahora, uh, uh Vamos a cerrar la tela ¿Vos pasareis? No hay nadie Ah, y se te escucha Raiden Que grande Sí, sí No hay rotación Pasad tranquilláis Ah, están aquí arriba Pero no han No han reforzado nada ¿Qué han hecho, tiki? Y esto para O la salvavidas Los maderitos, tiki ¿Cómo va el Cermade? Por si le pegan al Cermade Tienes uno en la escalera A mi lado Ah, creo que lo mataron Sí, era emoción No tengo nada para hacer Uno en ático Vale, ático Creo No tengo plan Planchas No Es que aquí estamos Haciendo un poco de nada Aguanta, aguanta Y voy a ir por el contrario Jujito con Cermade Y voy a estar para atrás, ¿vale? Creo que no está en ático Creo que está en el mete gole, ¿eh? ¿Estás abierto tú? Sí, ¿no? Sí Ahí está todo abierto Ah, tengo todo cerrado aquí El frente de la puerta Lo que no se hace Voy a estar el bandit A ver La verdad es que a nivel de las partidas No es que sea demasiado bueno, ¿verdad? ¿Papita de Kafka? No Bueno, qué bueno Ah, les he dicho A nivel de las partidas Que sea el mejor del mundo La verdad Aquí casi se me va Por el La puñera en ángulo No la quiero en este arma, tío No la quiero en absoluto Vale, 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 vale Porque esto, por ejemplo Pasa que al final La gente siempre se va a quejar Por todo y tal Y eso ya es como Lo tengo más caso mío El otro día Hice una analizando errores A un muchacho Que Hostia Jugaba muy bien O sea, nivel 90 Es decir, nivel muy bajo Yo como mucho Intuí que eran como Dos meses de juego Más o menos, ¿vale? Y dije Hostia Pues el muchacho Es demasiado bueno Para el nivel que tiene ¿Por qué? Porque tú Nivel 90 Dos meses de juego Como mucho Eres un patata Tú, yo Y todo el mundo Que empieza a jugar En este juego ¿Vale? Pues nada Ya en el juego Diciendo Uf, no es tan bueno Porque pone dos trapas de lana En el mismo sitio Uf, no es tan bueno Porque yo estoy en oro Y soy mucho mejor que él Y en plan Digamos a ver Digo ¿Cuál es la diferencia? Claro Pero yo no es eso Ya es que he dicho Digamos a ver He dicho que es demasiado bueno Pero para el nivel que tiene No que sea demasiado bueno Que me gana a mí Que es que va a llegar a Champions No, tío Sino que es demasiado bueno Para el nivel que tiene La gente es como que siempre Le gusta ahí discutir En el mismo sitio creo Vale Sabes, le gusta como No sé, tío No sé, no sé La verdad Luego, por ejemplo Si juego con suscriptores Y sea partida con suscriptores Como por ejemplo esta de aquí La subo para vídeo Uf, qué malos son Así cualquiera No sé qué Que no sé cuánto Digo Tío, pues qué culpa tengo De que invite a jugar A cualquier persona En medio de exactamente Igual el rango que tengan Y por eso me parece Contra gente que es Del estilo Tío La excusa es quejarse Oye, pobre No va a aguantar ni una No sé si es en el de antes Creo que sí ¿Cómo se va a estar ahora? Ahí, esto ya Otra cosa No he contigo ahora Red Dale Hay una cabina igualmente Vale Sí Asobo Me ha disfrutado Vale, vale Sí, murió Vale, esa es una cabina Está por allí Eso es Torre pequeña ¿Cómo? Eh, no Torre pequeña Yo no No cierran nada No cierran nada Está todo cerrado ¿Otra vez? Vale Sí Me da cosa por la cabina Que pueda venir detrás Vale Si puedes quedar el drone Perfecto Este Caballero está para aquí Cerca, eh Te escuchan dos disparos Como disparan Te armo de dos Thatcher Pónse en el drone A mirar Para que no esté Cuidado Está abierto aquí la puerta Vale Vale Tenemos ahí dos personas Le has dado Le he dado algo Igual Bueno Esto es un coladero Me imagino que estarán Aquí en dolor Por la derecha Por todo No deje de mirar Me he fijado Te pasa lo mismo Ah Era Mozi Era donde Mozi Vale, vale Mira Todos dentro de punto Que barbaridad Gracias por la suscripción Axel Gracias por la suscripción Fíjate Justo me he puesto a pensar O sea, digo ¿De dónde me están viendo, tío? No, no Nada Ni he reaccionado Vaya O sea Todos en punto Una caballera en punto Mucho de saber Que rango son Pero bueno Tiene que ser Super random, eh Estaban los cinco Metidos dentro del punto, eh Wow ¿Qué es de ahí? Pero todo Hasta la caballera Yo diciendo No, hostia Digo Han quedado Ya Ya entiendo Por qué ¿Por qué? Cuenta, cuenta A ver Los enemigos Son todos niveles bajos Claro Pero porque nosotros también Son niveles bajos Bueno No sé si tengo puesto Voy a verlo Un son dicho Vamos a pillar un guarden Atentos A contra Lo que estamos jugando Mejor dicho También lo que tenemos En el equipo Que es por lo que influye ¿Vale? Claro Tenemos a Mario Que es nivel 18 Nivel 69 Enoch Que aquí no ponen mucho Pero bueno 0-4 DKD Es un nivel bajito También Claro Más o menos Pues eso La verdad Pero que al final Claro ¿Qué hago? Sí que es cierto Que la cuenta principal Pero también Hay una cosa Si no fuese La cuenta principal Y fuese otra cuenta Tocarían aún peor En los enemigos Porque al final Esto te hace Con una especie De media De MMR Al igual que Con Skull Con Raiden Si nos metiéramos Con cuentas En plan bajita Los dos Sería todavía Peor 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 La verdad Venga Que tú puedes Chalequiños O solo queda este Efectivamente Solo queda Baiser Vale Ahí va Claro Han cerrado blancas ¿Ves? Esto es algo Que nunca se hace Cositas Lo malo Lo malo Es que esto No se está abierto Tampoco Puedes regresar A punto Y abrir Entre Entre bombas Voy La zona De Master O Villar Ahí está No me he enfriado Atrás Vale Voy a decir A no Cómo se juega Por aquí Vale Rook Para que tú lo sepas Desde aquí Tanto principal Como Master Vale Es decir Ves aquella apertura Para eso Vale De hecho Esto habría que cerrar No hay humo ahí No Todo palda afuera Chiquito Palante Blanca es uno ¿Verdad? O ha sido ventana Ventana No Bien tío Fuera de la ventana Mira que están todos fuera de la ventana Vale, otro más Otro más ventana, vale, a la izquierda Bueno Bueno, tenemos más o menos buena defensa No me voy a asomar porque este va a disparar Si me hace mucho Es lo malo, son muy rando A la hora de hacer las cosas Un poquito la ventana Ha ido rápido pero se ha pirado No sé la misma dónde puede estar este tío Le hago la del C4 ¿Quién le ha disparado al Doc? Vale, vale, es el de la ventana Última ventana, ¿verdad? Bueno Y mi zapatilla Te mataron Bien bonito, ¿no, Red? Si lo vieras Ahora que según Lo mataron Según dijo Bueno, ya dije Vale, ya le han dado ahí una Una extraña Vale, ¿dónde nos ponemos? La bandería Será lo más Venga, será lo más lógico Lo más lógico Voy a pillarme No sé qué pillarme Algo para abrir también Un lesión Un lesión Así puedo abrir también rotaciones Y Es que sé que ellos no En su gran mayoría no conocen las rotaciones Ni conocen las aperturas Ni disparos Igual, pero bueno Vale, hago Lo malo, gente Es el tipo de cosas Que yo no puedo hacer La defensa típica Porque no van a saber Cómo se defiende O por qué se hace así Vamos a hacer igual Vea, acaba de reforzar La ref... Vale, no pasa nada Eso no lo refuerzas nunca ¿Vale? Guarden Que es mejor así Para rotar, ¿vale? Ya, bueno Tendré que hacer una rotación Aquí entonces Listo, listo Aquí tampoco se refuerza Ya, hay cositas Son cositas Pero bueno, no, no hay problema Vale Voy a ver qué es lo que hago Claro, es que se ha fastidio Prácticamente todo Todo como tal Vale Okidoki Vamos a meter este en príncipe Igual es demasiado cacas ese Voy a quedar aquí Aquí lo suyo sería el agujerito Para ver el caler Ahí está Pero bueno Agente principal Por suerte Las granadas Tardan mucho Creo que van a venir todos Por principal, ¿eh? Porque Puede ser Ojito tras escaleras, ¿vale? Voy a ver Voy a ver si pongo aquí trampas No han cerrado No han cerrado No han visto siquiera No, ¿no? No, está la... Está todo ahí todavía Puede, aunque sea Va a tener algo de visión Lo han ido Vale, será el ledge Vale Si era Freezer Nada, lo del Fuzzer también es para embarcar Puede que es Freezer, ¿vale? El ping Creo, no sé si es por sonido ese o no Es lo malo que tiene Sí, es Freezer Vale, bueno Último también me parece, ¿no? Creo que sí No, o sí No sé, es que el sonido es medio raro Sí Voy a abrirme por aquí un poquito ¡Bien ahí! ¡Va! Pues en aquí, pues bueno ¡Abrrrr! 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 ¡Venga, se regala ahí! ¡Mario! ¡Que se note! No gusta nada de élite de Lesion Pero si lo cambies a uno básico Bueno, buena partidita ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!